Ya lo pensé y no vuelvo a molestarte Si así lo quieres te juro no volver Aunque me duela muy dentro de mi pecho Tengo mi orgullo y jamás regresaré Ya lo verás cuando me encuentre muy lejos Que tú mis besos con el tiempo extrañarás Y las caricias y el amor que yo te daba Serán recuerdos porque nunca me verás Adiós amor, me voy muy lejos Llevo pormigo tu desprecio y tu rencor Nunca te olvides que te quiero Y aunque esté lejos tú tienes mi corazón Ya lo verás cuando me encuentre muy lejos Que tú mis besos con el tiempo extrañarás Y las caricias y el amor que yo te daba Serán recuerdos porque nunca me verás Adiós amor, me voy muy lejos Llevo conmigo tu desprecio y tu rencor Nunca te olvides que te quiero Y aunque esté lejos tú tienes mi corazón Y aunque esté lejos tú tienes mi corazón